A Palomita Huaciruca, ven que ya es hora, ven que ya es hora Asómate a la ventana y verás la aurora, y verás la aurora Los niños del Centro Mildre Avanza bailaron a Palomita Huaciruca por la alegría que significó recibir las utilidades de lotería para los centros a nivel nacional y que contribuyen en su aprendizaje Ya hemos entregado los dos primeros cheques, hemos entregado los primeros 10 millones por lo tanto nos quedan 120 millones por entregar En el acto estuvo la medallista de los Juegos Centroamericanos en la disciplina de judo Zaira Laguna a quien le dieron un obsequio, también los laureados en oro en los paracentroamericanos Esperamos cosechar más triunfos, tenemos bastantes actividades en todo el resto del año Tenemos dos Panamericanos, los Juegos Centroamericanos y el Caribe en Barranquilla y el Mundial que queda en Seguro Me siento satisfecho, es mi segundo centroamericano repitiendo el oro Fui bronce en Toronto, quinto lugar en los Olímpicos en Río Y bueno, vamos a seguir adelante, ahorita la meta es el Mundial en Colombia Este año la meta de lotería en entrega de utilidades es a lo grande Lotería Nacional se propone en el año 2018 pasar de lo que entregamos el año pasado, 120 millones, pasar a 130 millones Los premios nuevos que ofrece, como la herradura de la suerte de la raspadita, buscan con sus utilidades seguir apoyando el deporte a los adultos mayores y niños La fe en familia y comunidad para llevar esa esperanza a los niños en los centros de desarrollo infantil y seguir restituyendo derechos a nuestros niños, adolescentes y adultos mayores Es una raspadita en que ya no solo estamos ofreciendo 100.000 Córdobas, sino estamos ofreciendo 115.000 Córdobas Así que la próxima vez que vea bailar a los niños de los CDI de Nicaragua, al ritmo del sapito u otra canción, usted sabrá de inmediato cuál es el motivo de tanta alegría Informoja de Reyes Galeano